Ya mejor arranca y vete, estás haciendo suficiente Ex integrante de Son Tentación cambia la salsa por el reggaetón La cantante Asmire Young, ex integrante de Son Tentación ha sorprendido pues ha dejado de lado la salsa para darle paso al reggaetón Asmire Young acaba de lanzar su nuevo tema Independiente en el que se muestra con otro estilo completamente diferente al que tenía junto a Son Tentación El pasado 21 de junio salió el estreno de su nueva canción y la promocionó a través de su cuenta de Instagram Chicos, ya está disponible Independiente en todas las plataformas digitales y el videoclip oficial en YouTube, escribió Asmire Young Quien aplaudió el lanzamiento de este nuevo tema fue la directora de Son Tentación y su ex jefa, Paula Arias Esto sí es bueno y algo diferente Muy orgullosa de Timmy Peck Hermosa, escribió Paula Arias en su cuenta de Instagram ¿Será acaso que Asmire Young se convierte en la nueva Becky G peruana? ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios Adiós La metáfora está terminada Tú no eres lo que ella pensaba Adiós 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 Adiós